TAN, 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 TAN TAN, TAN Siéntale como la niña, mira Eeeeeee TAN, TAN Mira, ponle el pezito aquí TAN, TAN Mira así Aquí como la niña Vete a piecito ahí Aquí, mira, aquí Y aquí Ah sí. .??? Eso Cicciccici Ciccicici Ciccicc Cicciccicicichi Esso Ciccicci Ciccici Aaaaaaaaw Oh wat La otra, la otra. Esta, esta. Dale, chur, 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 dale. A ver, eso no le suena, pero ya lo he visto. Ahí está. ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Wow! ¡Ay, es muy lindo, mira! Ella lo saca, ella le saca el sueño. ¡Ay, quién coja tan lisa! Vamos a decirle gracias. ¡Ah, ah, papá, la noche! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Pero, bye, bye! ¡Pero, bye, bye!